Una belleza. Y hay un escultor magnífico en Kenia que combina el reciclaje con el arte y la protección de las especies. Estas son algunas de sus obras. Hay leones, hay jirafas hechas con metal chatarra. Desde carritos de supermercados viejos hasta las sobras de metal de las fábricas son los materiales que él usa. Para sus esculturas de leones, por ejemplo, utiliza trampas de cazadores ilegales que han sido confiscadas. Así que todo tiene un mensaje, una razón de ser. Él ha entrenado a muchísimos artistas jóvenes para que ellos también aprendan a cuidar el planeta, a reciclar y sobre todo a crear conciencia sobre las especies que están en peligro de extinción. Tras confirmarse que un hombre se contagió con el mortal virus tras estar en contacto con una enferma solo durante 15 segundos.